Amigos, bienvenidos una vez más. Este es el video número 2 de Aprendiendo a Reparar Fuentes Conmutadas. Es el video número 2 de 4 que vamos a hacer relacionado a este tema. Como lo decía en el video número 1, este video está hecho para las personas que se están iniciando y pues yo sé que ya tienen muchos los conceptos de lo que es teoría porque como les decía en un principio hay mucha información sobre revistas, libros que hablan sobre este tema que es muy interesante. Pero en muchas ocasiones pues también hace falta reconocer físicamente algunos componentes o también la misma fuente conmutada, ya que como lo veíamos en un principio hay fuentes de varios tamaños, de varios voltajes y para diferentes equipos electrónicos. En un principio hacíamos referencia de esta fuente, esta es una fuente de un televisor LCD y también estuvimos viendo una fuente de un televisor LED. Aquí lo tenemos. Son dos tipos de fuentes diferentes para diferente función porque la de los televisores LED pues llevan un inversor pero el inversor en su salida sigue siendo un voltaje continuo. Por aquí podemos observar la salida de esta fuente. Aquí tenemos la salida para lo que es la conexión de los LED las cuales pues iluminan el panel para que en la pantalla se pueda visualizar el video. Sin embargo, con la fuente para lo que son los televisores LCD tenemos un tema un poco diferente como lo decíamos ya que estos televisores pues trabajan con voltaje más elevado y el voltaje con el que funcionan es una corriente alterna de muy baja corriente pero sí un voltaje bastante alto. La diferencia de la cual les hablo es porque los televisores de lámpara CCFL ocupan como ya veíamos en un principio este tipo de inversores. Por ejemplo, este inversor aquí recibe un pulso de 24 voltios pero pues lleva lo que es un sistema aquí electrónico para elevar el voltaje hasta unos miles de voltios porque como les decía en un principio en este tipo de tarjetas incluso vienen remarcado con las salidas de alto voltaje el fabricante se los pone así para que si alguien quiere manipular este tipo de tarjetas pues aquí tiene un aviso que puede recibir una descarga eléctrica si no lo hace de la forma correcta. Por aquí tenemos otro inversor para lo que es el mismo tipo de televisores LCD de las lámparas CCFL de alto voltaje y cuáles son esas lámparas. Las lámparas a las cuales me estoy refiriendo son este tipo de tubos aquí tengo yo un grupo de estas las cuales como les decía pues trabajan con alto voltaje por aquí tenemos una parte de las conexiones por aquí está la otra conexión hay de varios tamaños dependiendo del televisor este es para un televisor de 32 pulgadas pero hay otras que son para 43 pulgadas y otras de un diámetro más grande porque también hay televisores más grandes que los de 43 pulgadas y según el tamaño del televisor pues así son el tamaño de este tipo de tubos los monitores también traen ese tipo de lámparas aquí tengo una que es de un monitor de 19 pulgadas es bastante pequeño pero de igual forma su alimentación es a través de un inversor similar a los que ya les estaba mostrando tenemos dos de estos más para lo que son los televisores LED es un poco diferente ya que como mencionábamos que tienen una salida de voltaje es alto porque por ejemplo esta fuente que tengo aquí era de un televisor de 63 pulgadas y pues manejaba lo que eran 5 regletas LED los cuales en esta salida tenía un voltaje de 150 voltios sin lo que son la conexión de los LED pero una vez que se conectaban los LED pues este voltaje llegaba aproximadamente hasta los 80-75 voltios con una corriente pues bastante baja pero no se recomienda manipular estas salidas porque de igual forma aunque la corriente sea baja pero la descarga pues puede ocasionar algún daño para el tema de los televisores con LED pues ya en este tipo de tarjetas o fuente viene incorporado la etapa inversora aquí podemos ver la etapa inversora viene compuesto por estos mini choppers que tenemos aquí los cuales se encargan de elevar el voltaje que es proporcionado a través de este chopper principal el cual pues a su salida manejaba un voltaje de 24 voltios el tipo de LED que llevan estos televisores son de este estilo veamos es mucho más diferente a comparación de lo que es un tubo de estos de los de televisores LCD bien amigos ¿por qué les hago todas esas menciones? porque yo sé que cuando se están iniciando en este tema a mí me sucedió muchas veces puede ser que ustedes se inician y pues se desarrollen en las fuentes de televisores LED pero de repente se van a encontrar con una fuente de estas que aparte de eso traen más conectores aquí podemos observar este tipo de fuente trae dos conectores grandes aquí tenemos uno y aquí está el otro en el caso de esta fuente pues por este lado sale la conexión para lo que es la etapa inversora como la que les estaba mostrando que era esta veamos ok habiendo tomado en cuenta esos puntos vamos a continuar con lo que serían las partes de las que ya estábamos haciendo mención nos quedamos en que este tipo de tarjetas traen por decirlo así dos etapas dentro de una etapa ¿por qué? les hacía mención de que en la entrada tenemos un voltaje alterno luego ese voltaje se convierte en un voltaje directo porque va siendo rectificado a través de un puente de diodos aquí tenemos un puente de diodos los cuales ya vamos a estar viendo en pruebas porque ahorita estamos reconociendo las partes de una fuente y pues después de que el voltaje pasa por este puente rectificador la corriente eléctrica de alterna se convierte en un voltaje directo positivo en su salida positivo y negativo el cual esos dos puntos de conexión siempre van a llegar a este filtro grande que está en la etapa primaria de la fuente conmutada eso sucede para todo tipo de fuentes como ya les mencionaba también la fuente de los equipos de sonido podemos ver que aquí esta tiene dos capacitores grandes pues este voltaje de la que viene de este tipo de puente de diodos siempre va a llegar a los capacitores ya sea uno o dos de la fuente conmutada luego ese voltaje cuando llega a este tipo de capacitor pues a su salida se convierte nuevamente en un voltaje alterno ¿por qué? porque tiene lo que son un tipo de transistores ya sean NPN como les mencionaba en un principio estamos usando de referencia el D13007 un transistor NPN que soporta 600 voltios y pues tiene base colector emisor pero también en este tipo de fuentes como ya les decía tienen a utilizar lo que son transistores MOSFET ¿ok? entonces a través de aquí se conforma lo que es nuevamente un voltaje alterno el cual ese voltaje va a alta frecuencia como lo veíamos en la definición ¿verdad? que decía que puede oscilar entre los 20.000 a 100.000 kilohertz ¿ok? eso por minuto o sea que estamos hablando de que la fuente se está apagando y encendiendo en esta etapa de este transistor o MOSFET 100.000 o 20.000 veces por segundo una es una intermitencia extrema pues porque imagínense que nosotros a simple vista no podemos visualizar ni la intermitencia a los 60 hertz que es la frecuencia con la que trabaja el voltaje que tenemos en nuestras casas anda entre los 50 a 60 hertz es decir que el ciclo de apagado y encendido se está llevando a cabo 60 veces por segundo lo cual pues a nuestro ojo humano siempre va a parecer como que no hubiese ninguna intermitencia y vemos la luz que está constantemente iluminada en la etapa secundaria sucede algo similar a la etapa primaria ya que aquí vimos que teníamos una etapa de alterna que es por donde entran los 120 voltios entonces en la etapa secundaria de la fuente conmutada también tenemos una salida de alterna esa salida de alterna es el voltaje que nos entrega este chopper cuando él recibe una oscilación a alta frecuencia de corriente alterna en su etapa primaria o en sus bobinados primarios lo cual a través de un campo magnético pues en la bobina secundaria se genera un pulso de voltaje alterno pero este voltaje no puede ser comprobado con el tester si nosotros tenemos un tester para poder comprobar este voltaje pues si nosotros cuando esta fuente estuviese conectada a la red eléctrica y estuviese emitiendo voltajes en su secundario no pudiéramos comprobar o no se puede comprobar el voltaje de salida alterno de lo que es el transformador chopper ya que como decíamos la frecuencia del ciclo pues es bastante alto y el tester no reconoce ese tipo de frecuencias a esa escala bien entonces una vez que el voltaje sale por la etapa secundaria de lo que es nuestra fuente conmutada pues nuevamente es rectificada rectificada con diodos por separado porque tenemos un tipo de diodo que muchas veces vienen por separado así como estos que tenemos por aquí o podemos tener un arreglo de diodos que vienen parecido como si fuesen unos transistores este tipo de diodos se pueden encontrar de dos de dos estilos los que tienen una salida positiva y los que tienen una salida negativa porque en muchas ocasiones hay algunas fuentes pues en su etapa secundaria nos entregan voltajes rectificados pero algunos equipos necesitan un voltaje positivo un negativo y un tierra entonces por eso es que ese tipo de diodos que tenemos en la etapa secundaria muchas veces tenemos que tener bastante cuidado que si ya cuando estemos trabajando en esta parte llegáramos a tener uno de estos componentes en cortocircuito o algo por el estilo pues muchas veces tenemos que reemplazarlos por uno de su mismo de su mismo valor o alguno que sea equivalente pero tener muy en cuenta que no vaya a ser un diodo que trabaje con polaridades contrarias al que nosotros necesitamos todo ese tema lo vamos a estar viendo en el tercer video ya que en esta parte solo estamos reconociendo lo que son las etapas ok bueno una vez dicho eso pues el voltaje aquí nuevamente en la etapa secundaria una vez que es rectificado por este tipo de diodos aquí podemos ver que aquí llega lo que es el voltaje alterno luego pues atraviesa los diodos y tenemos aquí en el cátodo lo que sería una salida positiva esa salida positiva ingresa al positivo de los capacitores los cuales pues en un principio están pensados para el voltaje con el que van a trabajar en la etapa secundaria según sea el voltaje que vayan a manejar este tipo de diodos de capacitores así va a ser el voltaje para el que estén diseñados aquí podemos observar aquí podemos observar que este tipo de capacitores pues vienen para la capacidad de 35 voltios y 1000 microfaradios bien esta fuente en su salida pues no nos entrega más de 12 voltios es poco el voltaje que tiene en esta etapa pero aquí hay un punto muy importante a tomar en cuenta en una fuente el voltaje de los capacitores siempre tiene que ser mayor al voltaje que la fuente nos va a estar entregando ya que si nosotros ponemos en este caso esta fuente nos entrega 12 voltios en su salida pero si nosotros pusiéramos un capacitor que trabaje a 10 voltios pues ahí tendríamos un inconveniente bastante complicado porque el voltaje al ser mayor a lo que soporte este tipo de capacitor el cual va a estabilizar el voltaje pues lo que va a suceder es que al ser mayor el voltaje a lo que él está capacitado para trabajar este capacitor se explota se va a explotar se revienta expulsa los líquidos que trae internamente el dieléctrico así bruscamente aparte que genera un sonido bastante fuerte y pues este puede ocasionar algún daño si no están utilizando lentes para lo que es la protección de la vista o de los ojos por eso amigos es muy importante reconocer qué tipo de inconvenientes pudiésemos encontrarnos al momento de pensar a dedicarnos a trabajar con este tipo de fuente les les ver todo esto porque como les decía este video o esta serie de cuatro videos está pensado en las personas que se están iniciando y pues mi misión es que lo poco que yo pueda aportarles sobre lo que yo sé de estas fuentes porque el tema de electrónica es un tema muy grande es un tema el cual nunca acabaríamos para poder expresar todo lo que a este tema se refiere espero que este video no sea tan aburrido para ustedes pero es muy importante que ustedes reconozcan todo lo que estamos viendo porque luego en los próximos dos videos viene la práctica la práctica las fallas y las activaciones de este tipo de fuentes pero es muy importante que antes de que lleguemos a ese tema pues ustedes tengan los conocimientos previos para que podamos tener una idea a que nos estamos enfrentando aquí ya vimos las diferentes etapas que tiene una fuente y pues vamos a comenzar a ver los nombres de algunos componentes ya que yo sé que muchas veces verdad este algunos amigos que quieren aprender este bonito oficio pues a lo mejor y se encuentren con algunos colegas que le puedan pedir ahí apoyo verdad hay personas que son de buen corazón y pues algunas veces se toman el tiempo de poder enseñar lo que ellos saben lo poco que saben porque como les decía muy técnicos muy electrónicos podemos considerarnos pero nunca lo sabemos todo ese es un error que muchas personas tienen pues que cuando alguien que está aprendiendo le dice quiero aprender este tema que es esto o cómo puedo solucionar una falla que tiene mi radio mi tv mi televisor ya que yo comprendo que muchas veces pues tratan de iniciarse con sus mismos equipos de casa pero hay algunas personas verdad que yo he visto en algunos en algunos canales que algunos amigos piden ayuda sobre algunos temas y pues les dicen mejor ve a un a un este curso ve a un a una escuela o capacítate primero para poderte explicar y pues yo siento que esa no es la forma ya que pues en algún tiempo todos necesitamos de alguien yo recuerdo cuando me inicié en esto yo trataba de andar ahí averiguando incluso ahí con los amigos que yo conozco les preguntaba algunas cosas algunos me contestaban de buena manera otros de mala gana pero ahí íbamos entonces amigos yo los invito a que no tengan pena ustedes necesitan aprender y el que no pregunta no aprende les van a decir muchas veces que no son capaces a lo mejor y se lo digan pero no hay persona más incapaz que el que no lo intenta porque si ustedes se ponen límites en que no lo puedo lograr no lo voy a hacer pues automáticamente se están poniendo límites y de esa forma no van a lograr sus objetivos que una persona que no quiera apoyar con los deseos de ustedes que tienen para aprender no sea el límite o la caída de un sueño a futuro que ustedes puedan tener o de una meta de poder tener verdad un trabajo honrado y digno como lo es la reparación ya que si nosotros en un tiempo atrás no hubiésemos preguntado no hubiésemos investigado cuando teníamos alguna duda pues no estuviéramos quizás aquí bueno en mi caso yo no estuviera aquí explicándoles sobre estos temas y pues para alguien que me diga mira esto no está bien esto no está lo otro pues cada quien a veces tiene sus propias formas de de su forma de trabajar y pues se respeta esa parte porque yo sé de que muchas veces hay personas que quieren demostrar que pues lo saben todo verdad pero ya les digo amigos nadie lo sabe todo todos estamos aprendiendo así que continuando con este tema pues ya veíamos así entre partes que este llamábamos que es un capacitor un capacitor este otro que vemos por aquí también es un capacitor con la única diferencia que este tipo de capacitores estilo cilindro que vemos por aquí todos traen una franja de color blanco no importa el voltaje que estos estén manejando ya sea un voltaje alto o tal vez un voltaje bajo como por ejemplo este que está por aquí este de 35 voltios aquí podemos ver un capacitor de 35 voltios pues aquí podemos observar que de igual manera tiene una franja de color blanco y todo lo demás pues está de color negro entonces ese tipo de franja lo traen para diferenciar la parte de la polaridad a esta parte de aquí se le denomina el negativo en los capacitores y pues esta parte de aquí es el positivo donde no tiene ningún tipo de franja ya que cada uno de ellos corresponde a los conectores de los dos pines que este tipo de componentes tienen podemos ver aquí viene la franja por aquí está el punto de conexión negativo de este otro lado pues aquí vemos el punto de conexión y aquí está el positivo lo 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 cual no sucede lo mismo con los que ya veíamos aquí verdad que este pues no tiene polaridad se puede conectar de ambas formas y no hay ningún problema pero si nosotros conectamos este capacitor de una forma incorrecta de igual manera como hablábamos en un principio según el voltaje pues aquí aunque el voltaje esté a la medida del capacitor pues se va a explotar siempre porque lo estamos conectando al revés también aquí podemos visualizar que tenemos este un fusible este que está aquí es un fusible los fusibles están diseñados para la protección de lo que son las fuentes por aquí tengo algunos aquí tengo algunos yo que he reciclado ahí podemos ver y pues este tipo de fusibles vienen con una capacidad de amperaje para lo que es el trabajo que va a desempeñar el tipo de fuente que estos vayan a tener ahí verdad controlado para lo que es la protección ya que si podemos visualizar pues aquí en la parte metálica traen lo que es una indicación aquí está veamos dice que este fusible F 5A nos indica que es un fusible de 5 amperios que sobre él no puede circular una corriente mayor a 5 amperios porque es su punto máximo de ruptura es decir que cuando hay una corriente mayor a 5 amperios este fusible automáticamente se rompe en su interior y ya no hay lo que es alimentación para la fuente aquí podemos ver que el voltaje máximo con el que trabaja es a 250 voltios ok entonces si nos fijamos en este tipo de fusibles que tiene esta fuente pues allá al fondo podemos observar la indicación que incluso lo trae remarcado sobre lo que es el la placa veamos ahí pueden ver está marcado T 4 vamos a enfocar mejor esto ahí se logra ver T 4 0 A eso nos indica que este fusible su punto máximo de ruptura son 4 amperios y pues el voltaje 250 voltios esas indicaciones lo vamos a encontrar en todo tipo de fusible que vayamos a encontrar en las fuentes como estaba si nosotros encontramos en un principio uno de estos fusibles dañados pues es porque nuestra fuente ha sufrido algún cortocircuito o posiblemente haya sufrido algún voltaje verdad un elevón de voltaje que pues supera el máximo de su capacidad de la fuente cuando sucede en ese tipo de voltajes este elevados pues muchas veces sucede cuando hay tormentas eléctricas los rayos en lo que es la línea de alta tensión pues aumentan lo que es instantáneamente a través de los relámpagos elevan el voltaje a una capacidad extrema millones de voltios en muchas ocasiones y pues ese voltaje cuando se maneja a través de la red eléctrica los transformadores por ende pues el voltaje que ellos entregan si en este caso de 220 voltios pudiera ser que se eleve hasta 400 500 600 voltios y eso ocasiona que haya un exceso de voltaje y como este tipo de fuentes traen protecciones pues automáticamente este tipo de fusible se rompe los encargados a ocasionar este tipo de protecciones pues muchas veces va a ser el baristor aquí tenemos este componente estilo pastilla es un baristor el cual al recibir un voltaje mayor a lo que él está fabricado pues lo que sucede es que su resistencia cae o su resistencia baja y cuando baja su resistencia lo que sucede es que altera de una manera brusca el amperaje y pues el fusible no soporta alimentar lo que es ese tipo de corriente y es ahí donde se rompe y el circuito instantáneamente queda protegido ya no hay circulación de alterna desde este punto del fusible ya no hay pues rectificación y ya no tenemos ningún tipo de voltaje pero en muchas ocasiones cuando eso sucede pues no solo se suele romper este tipo de fusible sino que también se nos daña lo que es el baristor se nos dañan los transistores de potencia en alguna ocasión cuando eso suceda no vamos a venir solo a cambiar este fusible porque lo que va a suceder es que cuando nosotros pongamos un fusible nuevo aunque sea de su misma capacidad se va a volver a romper y eso es debido a que la fuente pues muchas veces ha quedado con algún componente en cortocircuito más que todo eso sucede con los transistores MOSFET que tiene lo que es nuestra fuente conmutada el cual pues su trabajo es switchear el voltaje directo para luego convertirlo en un voltaje alterno y alimentar el chopper pero cuando este componente se daña lo que sucede es que hay un consumo elevado y pues aunque tenga una señal digital tal vez porque la etapa del generador de señal eléctrica pues esté generando la señal PWM aunque esté siendo manejado su compuerta este tipo de transistores entre su drenador y la fuente tenga una continuidad y por lógica en ese momento el transistor aunque esté recibiendo la señal digital no va a hacer lo que es la conversión de voltaje al contrario ese voltaje va a caer sobre el chopper de una forma como él lo recibe en este caso la mayoría de veces el voltaje que recibe a través del surtidor es el voltaje negativo entonces ese voltaje cuando llega a lo que es este pin número 3 a la salida pues a la alta frecuencia con lo que está siendo manejada su compuerta ya no tenemos un voltaje negativo sino un voltaje alterno pero al estar dañado este tipo de mosfet tenemos en lo que es el drenador una salida negativa y como sabemos o mejor dicho para los que se están iniciando los tipos de chopper de estas fuentes no trabajan con voltaje directo con positivo y negativo no funciona si nosotros le ponemos este tipo de chopper un voltaje directo lo que va a suceder es que vamos a generar un cortocircuito y no vamos a tener ningún tipo de voltaje a la salida de la fuente es por eso que cuando eso sucede de un cortocircuito el voltaje llega hasta el chopper se genera alto consumo y se nos vuelve a fundir lo que es nuestro fusible y si nosotros volvemos a cambiar el fusible va a suceder lo mismo se nos va a fundir es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en ese tema ok ese es para el tema del fusible y nos entretuvimos un poco en esta parte ya que pues lo vamos a estar viendo más a profundidad pero es para que ustedes vayan reconociendo la importancia de algunos componentes y este componente que estamos mencionando es un componente muy importante luego pues cuando el voltaje alterno pasa a través del de este fusible el voltaje llega directamente al puente rectificador este que tenemos por aquí es un puente rectificador su función es que recibe el voltaje alterno a través de los dos pines de en medio es por donde llega el voltaje alterno y luego pues en sus pines de los lados tiene polaridad tanto negativo como positivo en esta parte nosotros ya no tenemos un voltaje alterno como el que entra por la por el conector de la red eléctrica de los 120 voltios en este caso sino que aquí ya tenemos un voltaje rectificado y ese voltaje rectificado que tenemos aquí pues este muchas veces ya no es 120 voltios como entraba aquí en el conector de la alterna o en el caso si fuera 220 voltios pues aquí en las salidas positivas y negativas ya no serían 220 voltios sino que serían 400 350 voltios y pues ese voltaje está manejado por este capacitor que estábamos viendo en un principio el cual pues hay una fórmula para poder entender esa parte y pues lo vamos a estar viendo como decía en un video siguiente sobre el mismo tema de por qué sucede eso que cuando hay un voltaje alterno rectificado de un puente de diodos llega a este tipo de condensador y el voltaje ya no son los mismos 120 voltios sino que es más sucede lo mismo también con los transformadores lineales si nosotros rectificamos el voltaje de 12 voltios pues una vez saliendo del puente rectificador ese voltaje ya no son 12 voltios tenemos 16 voltios ya rectificado pero eso se debe a que el capacitor es el encargado de ese tipo de voltaje más mayor a comparación de cómo recibió el puente de diodos en un principio la alterna como les decía esos temas los vamos a ver a profundidad ya que aquí apenas estamos iniciando en este tipo de temas bueno continuando con eso pues por aquí tenemos otro capacitor este es otro capacitor cerámico todos traen indicaciones aquí podemos observar este capacitor en su enumeración veamos dice que trae de 225 j la indicación que trae 450 voltios ok para el caso de este tipo de capacitores pues les voy a estar explicando a continuación en el próximo vídeo de por qué traen este tipo de numeraciones en el canal yo ya tengo un vídeo donde hablo sobre este tipo de tema de tanto los capacitores sin polaridad como los que tienen polaridad en este caso los electrolíticos lo vamos a estar viendo a continuación también en la etapa primaria nos vamos a encontrar con una variedad de resistencias aquí podemos ver hay de varios valores según como esté configurado la fuente para su capacidad de trabajo los componentes de aquí de la etapa primaria son los que van a este regular el tipo de corriente o voltaje de potencia con el que la fuente pues para la que fue diseñado y en su trabajo verdad ya instalado dentro de los equipos también aquí tenemos este lo que son los diodos rectificadores aquí podemos ver este es un diodo rectificador aquí tenemos otro y pues la función de estos diodos rectificadores muchas veces es rectificar el voltaje por lo general pero también sirven como protecciones para poder no permitir el paso de voltajes este contrario verdad digamos que si este punto de aquí conecta al positivo de un voltaje x llámese 3 4 5 6 voltios pues no va a permitir que en este otro punto se genere un pulso de voltaje positivo ya que este tipo de diodos rectificadores se oponen al paso de corriente o voltajes cuando están conectados de una manera precisa aquí también tenemos los otros condensadores también son sin polaridad ahí podemos ver la indicación en esta fuente pues ese que vemos ahí es el símbolo que es representado ya sea en los diagramas o en este mismo tipo de placa de la fuente ese es el dibujo que representa el capacitor las resistencias también tienen un tipo de dibujo el cual lo van a encontrar diseñado en los diagramas que ustedes vayan a corroborar en algún momento para poder ver algún data sheet o algún tipo de esquema para reparar algún tipo de televisor pues van a encontrar ese tipo de indicadores es el indicador de que este es una resistencia en caso de los diodos pues este aquí no se logra ver vamos a ver en la parte de abajo no tampoco no hay dibujo pero para el tema de los diodos rectificadores para ese caso vamos a tener un dibujo en la fuente o ya sea en esquema eléctrico el cual va a ser representado de esta manera así vamos a encontrar lo que es un diodo rectificador ya sea en una placa como la que estamos observando o en un diagrama y como lo veíamos el capacitor tiene un dibujo un poco diferente el capacitor no polarizado pues por lo general la mayoría de veces lo vamos a encontrar de esta manera en su dibujo este sería un capacitor y siempre va a venir identificado con una letra C así y el diodo pues va a venir identificado con una letra D para el caso de los diodos tenemos dos tipos de diodos los diodos rectificadores de voltaje como esto pero también tenemos los diodos zener el diodo zener tiene una simbología un poco diferente y pues viene representado de esta manera la diferencia que podemos visualizar es que este solo tiene una línea recta en el cátodo y este pues tiene aparte de la línea recta tiene aquí dos líneas más lo cual nos indica como si fuera una zeta y en el diagrama o ya sea en la placa de la fuente conmutada siempre lo vamos a encontrar identificado con una letra zeta para el caso de los MOSFET pues así como este MOSFET que estamos hablando en un principio que es el encargado de generar lo que es la oscilación para elevar el voltaje del chopper pues los MOSFET vamos a encontrarlos en los diagramas de una manera diferente el cual pues viene representado de esta forma viene así viene de esta manera los MOSFET tienen este a tener dos tipos de de polaridad por decirlo así pero se identifican como MOSFET de canal ya sea N o canal P el canal N quiere decir que es un MOSFET de canal negativo que por aquí puede ingresar un voltaje negativo y pues este es el voltaje que él va a switchear para alimentar lo que es el chopper entonces nos vamos a encontrar con esta figura de el dibujo de un diodo zener de esta manera pero también tenemos un este MOSFET el cual es de canal P y pues vamos a encontrarnos con un dibujo que es muy idéntico lo vamos a tener representado de la misma manera pero al revés veamos aquí lo que va a suceder es que el diodo que trae internamente viene a la inversa por aquí va a estar la compuerta aquí vamos a tener el por aquí vamos a tener el drenador y el surtidor este sería para el canal P y el canal N pues tenemos aquí la compuerta por aquí tendríamos el drenador y por aquí el surtidor entonces esto va a ser la forma como vamos a encontrar lo que es un MOSFET para el caso de la resistencia pues ya veíamos aquí en este esquema o mejor dicho en esta fuente que ahí tiene un dibujo y la fuente pues nos indica que la resistencia viene dibujado de esta manera y la resistencia siempre va a venir este especificada ya sea dentro de un diagrama o en una fuente con una letra R esa es la forma como vamos a encontrar especificada una resistencia ok entonces continuando con el tema pues en la etapa secundaria también podemos visualizar casi los mismos componentes tenemos capacitores por aquí tenemos este es un regulador de voltaje el que está por aquí el cual pues nos estabiliza en su salida un punto de 12 voltios estables ya que aquí esté en la entrada de la fuente pues tenemos aproximadamente 13 voltios un poquito más de 12 voltios son 13 voltios y pues aquí la fuente entregaba un voltaje estable para lo que es la tarjeta main pero en el caso de los reguladores pues lo vamos a estar viendo más a detalle en un próximo video luego tenemos un componente que también es bastante importante en lo que es la fuente conmutada y este es el opto acoplador ahí más o menos se logra ver la indicación de de la matrícula de este componente y en la mayoría de casos lo vamos a encontrar identificado como un circuito integrado aquí vemos que dice IC eso hace referencia a un circuito integrado luego aquí tenemos también un componente bastante parecido a un transistor aquí podemos ver que su su forma pues tiene tres conectores tres pines y pues es bastante idéntico o mejor dicho es idéntico a un transistor común como estos que hay por aquí aquí hay otros transistores aquí podemos ver que tenemos otros por aquí hay otros y pues ese tipo de transistor que vemos aquí no es un transistor común ya que si podemos observar pues aquí en la indicación dice que es también un circuito integrado pero porque es integrado porque este componente tiene una función por decirlo así bastante diferente a lo que es un transistor común porque la función de este transistor es poner un voltaje estable a lo que sería la entrada de este punto de alimentación que tiene el octoacoplador y según sea la estabilidad regulada que este transistor que tenemos aquí le envíe a lo que es el octoacoplador pues así va a tener controlada la salida ya rectificada de la fuente ya que los voltajes que tengamos aquí en la etapa secundaria van a depender mucho de estos dos componentes que tenemos aquí vamos a estar viendo también en los próximos vídeos cómo funciona este componente o este circuito integrado que es un transistor con este octoacoplador ya que este componente como les decía pues es un circuito integrado y se especifica así porque internamente viene configurado como si fuese un diodo zénero el dibujo de ese componente es de esta forma con la única diferencia que aquí tiene un pin más ok entonces aquí este pin tiene un nombre y eso se reconoce en este tipo de transistor o circuito integrado como el punto de referencia luego tiene el punto que viene especificado como el cátodo y también tiene un ánodo por este punto de aquí es por donde la fuente hace el ajuste para poder tener un voltaje estable en su salida ya que a través de un conjunto de resistencias que vienen en esta parte pues por medio de este tipo de resistencia se regula el punto de referencia para que en el punto de conexión de cátodo mantenga estable lo que es un voltaje de salida el cual va a ir directamente a lo que es el octo acoplador según la configuración de las resistencias que tenemos en este punto pues así va a ser el voltaje de salida que la fuente nos va a entregar ya que como les decía este octocoplador se encarga de ajustar el punto de voltaje y lo hace a través de los componentes que tenemos en esta parte este es un circuito que tenemos aquí de generación de señal PWM el cual se encarga de switchar lo que es la base o la compuerta de los MOSFET dependiendo del tipo de fuente cuando esta es controlada a través del optocoplador así es el ajuste que hace para la oscilación de la compuerta del MOSFET y según sea la oscilación de la compuerta de la salida del MOSFET así vamos a tener ganancia o pérdida de voltaje en su salida en en el canal electrónica ramos también tengo ahí un circuito que hice hace unos días pues ahí les mostraba cómo variar el voltaje de las fuentes conmutadas ya que si una fuente que tengamos es de 12 voltios 20 voltios 15 voltios y pues queramos modificar ese voltaje para darle otro uso se puede hacer mediante este tipo de arreglos y pues también ahí les tengo ese circuito que está bastante bueno para hacer este tipo de ajustes a la salida pues no nos queda más que solo una bobina por aquí tenemos una bobina por aquí tenemos otra por aquí hay otra y aquí tenemos lo que son dos diodos rectificadores los cuales se encargan de rectificar el voltaje de alterna que llega a alta frecuencia y pues convierten el voltaje a una salida positiva con el cual funcionan los componentes electrónicos de las tarjetas my y pues a partir de ahí se inicia lo que es el funcionamiento de si es un televisor pues la generación del video para que tengamos una imagen los colores el brillo el ajuste también de la iluminación de lo la etapa del panel de los televisores o también lo que es el brillo de los tubos ccfl los cuales pues trabajan como veíamos en un principio de una forma parecida a lo de la fuente de la etapa primaria porque al ser un voltaje rectificado pues una vez la fuente la tarjeta main controla esos voltajes se genera de nuevo un circuito digital el cual se encarga de poder convertir ese voltaje nuevamente en alterna y elevarlo a un voltaje con el que va a funcionar el panel ya sea LED o LCD bien bien amigos estos dos videos más que todo han sido de de información y de reconocimiento de algunas partes al menos en esta fuente que hemos tomado como referencia pues la mayoría de componentes ya estuvimos especificando qué tipo de componentes son en el próximo video ya vamos a empezar a ver lo que son la lectura de voltajes la activación de las fuentes para poder ir avanzando en este proyecto por si alguno no le ha quedado claro algún tipo de de cosas que hayamos explicado pues de igual manera pueden reforzarlo buscando información verdad con revistas libros para poder ir adquiriendo nuevos conocimientos pero como les decía espero y estén pendientes para el próximo vídeo porque ahí les voy a traer ya lo que son las pruebas de cómo probar la fuente las fallas que éstas presentan cómo corregirlos las fallas y cómo repararlas verdad aunque a lo mejor y ustedes puedan ver que este tipo de fuente pues está en buenas condiciones pero igual podemos hacer referencia de las fallas y cómo poderlas solucionar amigos si ha llegado hasta este punto del vídeo y no te has suscrito al canal pues te invito a que lo hagas ya que de esa forma me ayudas a continuar con este tipo de proyectos espero que se suscriban le den like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo